Yo cuando me piden mi user de Roblox Ah, creé el nombre cuando tenía 8, cállate Profesor, chicos, hoy no va a haber clase, nos vemos el lunes Yo encamino a la universidad con el grupo silenciado y archivado Si llegaste a esta parte del video Tienes que darle like en suscribirte Porque si no lo haces, uno te dará un beso Vale, vale, estamos destruyendo al Tuntún Espérate, espérate, volvemos, volvemos Primero destruye a Willy, luego destruye yo, luego destruye a Frank Oh, huele a la fortuna, está aquí Me cago en tu padre Que en mi habitación, completamente inmóvil Después de mandarle el texto más arriesgado de toda mi existencia Solo escribí hola La chica que me gusta Yo viendo lo hermosa que se ve Yo viendo quien gasto plata En un juego que ahora ni siquiera lo juega Ya era, tío Me he quedado parado Así, wasapeando Me da mi propina a casa por cuidar su auto Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo Cuando le das un beso a tu novia Y te sabe al canario de tu compa Camina para ver si te quedan bien los tenis Yo Ay, perro Mira esa facha No le queda perfecto, eh Yo cuando me siento en el baño Y está más frío que un hielo Nah, hombre Ustedes me ven bien bárbaro aquí sentado Pero Ya me congelé las nalgas Qué bárbaro, qué bárbaro Con cuidado Solo tienes que besar el suelo Un picorete tierno Como si besaras a tu hermana Eres un enfermo, amigo Yo ganando una partida a las 3 a.m Escuchando como mis padres me aplauden desde la otra habitación Pop se va de fiesta y regresa demasiado cariñosa He siempre yo Una frase que puede resumir perfectamente la carrera de un hombre Que lo tenía todo para triunfar Y que acabó perdiendo el partido de la vida contra su propia cabeza Top 3 momentos más épicos de la televisión mexicana Número 1 Cuando la estén poniendo Van a sentir muy bonito Les mando muchos besos Y ahorita regresamos Usted está enfermo, Capitán Love Messi, cuando se juegue su primer partido En el Inter de Miami ¿Listos? Hoy vamos a jugar soccer Salón de la fama de atletismo No, madre El profe El próximo que hable lo saco de la clase El que no hizo la tarea Yo viendo como una chica se enamora de un vato de su salón O viceversa No puede intervenir Es un evento canónico para su desarrollo de personaje Esto es pecado, amigo Antes tomábamos juntos Y ahora tomamos por ellas ¡Échase un grito, Diego! Yo llegando a la escuela Sabiendo que no le gusta a ninguna chica Siempre falta Cuando me preguntan ¿Qué voy a hacer después de que termine la escuela? Si no fueras cantante Y no fueras maleante ¿Qué serías? Es un actor Pasamos por al lado de un grupo de ancianas Mi amigo el menos desesperado Abuelita Ven a mi Ven a mi, abuelita Cuanto más arrugada la pasa Es más Es más dulce la fruta Hostia Que pro, eh No mames, maestro La tigresa me la mordió Un rapidín bárbaro ¿Qué, tigresa? ¿Qué está pasando? ¿Vieron esto? Esta es la p*** de dragón No mames, tigresa Era un beso No morderme el labio Poppen, cierras a tu compra en el Nether Pero logras salir Las chicas Ay, la vida de antes era cinco veces mejor que ahora La vida de antes Cuentar esposa Vida buena Esposa se revela Esposa Esposa se fue Pensar en esposa Adrepentimiento Azu, ¿cómo quisiera que seas mariachi para que me toques la cucaracha? ¿Qué me ha dicho, amiga? Que cómo quisiera que seas mariachi para que me toques la cucaracha ¿O no puedes? Amiga, ¿por qué me faltas el respeto de esa manera? ¿Tú crees que porque me andas piropeando y yo agarro tu cucaracha? ¿Ah, no? Yo no agarro cucaracha así nomás, amiga ¿Qué pasa? Al menos invitame una lita, algo, ¿no? Ya te invito, pero ¿Me la tocas o no? Amiga, ¿qué pasa? Yo soy un hombre hecho y derecho Tienes que tener la derecha para mí nomás Amiga, ¿qué falta de respeto eres, amiga? No me vas a tocar la cucaracha ¿Y si me muerde? Buen chiste ¿Sí? Fue bueno Es la bela que cayó Un frío así No manches Hermano, el frío que debe hacer ahí para que bote eso, eh Ese brother que está destinado a estar solo No importa lo que haga Cuando le respondes a alguna que otra foto que sube a su historia Halagando el fondo, algún detalle, collar o la ropa Pero nunca ella Yo diría que no siempre funciona, eh O sea, es a veces Eres vegano Igual, yo creo que esto Es una exageración, eh No manches No manches, le van a hacer comer pasto, güey Yo viendo al imp... Se la pasa jugando el mismo juego todos los días Teniendo otros 10 juegos instalados que ni utiliza Todos peden salir en los créditos Pero Nadia le pregunta a Gravity ¿Por qué estás triste? No te sé Oh, my God.